del alma y del ánima de nuestro señor capitán Ricardo García que es solo poderoso, lo tiene el santo seno y así mismo muchachos darles las gracias primeramente a Dios que con alta baja, con propieses que se han levantado, así mismo ustedes ustedes pidenle mucho a él que les dé la fortaleza para que sigan adelante con su palabra que Dios les dé la fuerza para que estén siempre al frente de su palabra y ahorita con este paso que está por concluirse el próximo año que eso les fortalezca y les abra la inteligencia más que nada, la sabiduría porque no van a ser ni más ni menos simplemente deben de ser mucho más humildes de lo que son gracias a todos y cada uno de ustedes compadritos por venir a reforzar, a darle la fuerza a esta palabra del señor San Lorenzo y de la Virgen del Apocalipsis el Dios el Dios todo poderoso y eterno, el libre, los cuide y la profeta y así mismo a ustedes, a ustedes muchachos les hable les dé mucha inteligencia más que nada más que nada y como se les dije, va a ser un año muy difícil es un año de prueba y ante él, les digo, ese era el mandato el mandato que él quiso y el mandato que él la decisión que él tomó ahora está más fortalecida ahora va a ser más fortalecida ya no van a hacer la mesa que los señores Capitanes de Carlos de la Oficina de la Míleca les dé palabra de la mesa de la gente de la Oficina de la Oficina de la Oficina de la Oficina que él es Dios que eso lo fortalezca pero sobre todo, ¿saben qué? que los hagamos a mí Que Dios cuida y que Dios bendiga Y ante la presencia De su señor padre Les digo que tengan mucha paciencia Porque van a haber muchos Muchos vices y veces Muchos vices y veces Pero como decía mi padre Ponganse el traje de pingüino Que todo se les va Y por el contrario Por el contrario Lleven más fuerte su palabra Que llevan ustedes a cuenta Él es Dios Él es Dios